Hola amigos de la UNACHI, qué gusto volver a estar con ustedes de nuevo, aunque sea por este medio. Les, digamos, las veces que he podido estar en su fabuloso país y visitar la Universidad de Chiriquí y disfrutar de las charlas y las conferencias que hemos dado, debo agradecerles porque, así como digo en cada una de mis charlas, que la mejor manera de aprender es enseñando cada vez que he estado por allí y he aprendido mucho de ustedes. Agradecerle, por supuesto, a todos aquellos que participaron con nosotros en esta diplomatura, a los que me ayudaron a organizarla, al decano y vice decano de la Facultad de Economía, al doctor Ramón, al doctor Iván, por supuesto a Smith, que es el que se encargó de coordinar estas actividades, a Azucena Calderón, que también nos ayudó a participar, y a Victoriano, que es otra de las personas a las que debo agradecer. Pero fundamentalmente y desde el principio, aquellos que me llevaron por primera vez a la Universidad de Chiriquí, que es a Eric Miranda, que fue el que nos llevó la primera vez y desde ahí he visitado un montonazo de veces. Y esto no es la última porque dentro de poco, quizás a finales de junio, esté de nuevo por allí visitándolos, ya que estoy organizando un congreso en la sede de la UNED en San José, en Costa Rica. Así que bueno, primero felicitar a todos aquellos que confiaron en que esta diplomatura era una actividad interesante de hacer y de desarrollar. Después a todos los que me ayudaron a organizarla y a participar, y a aquellos que me acogieron y me sirvieron de anfitrior, mientras estuve en la última pasantía científica por allí, en donde di un montón de charlas, más de 1.300 personas vieron las conferencias que yo dicté, y en donde hasta dio una conferencia para el Consejo de Rectores que la presentó la misma rectora de Perlín. Así que bueno, gracias a todos, muchísimas gracias, felicito a los que terminaron, que hicieron trabajos espectaculares, en donde hemos aprendido cosas nuevas, hemos dictado cosas nuevas y en la próxima diplomatura, la próxima cohorte, ustedes fueron la quinta cohorte, en la próxima cohorte vamos a enseñar algunas cosas nuevas que están apareciendo ahora, que tienen que ver con la inteligencia artificial y que tienen que ver con nuevas herramientas para aplicarlas en la educación. Un saludo grande, y como siempre los aprecio un montón, y espero estar prontito, prontito con ustedes. Saludos.